como pueden ver mis queridísimos suscriptores ahorita pues voy a lavar la olla eduige esa olla allí para hacer tamales o que si esta olla está especialmente para hacer tamales para hacer tabletas viene catracho power por acá dijo que iba a venir a hacer un asado aquí donde nosotros que tenemos la oportunidad de estrechar la mano de ese amigo catracho power pues ha siempre sido un seguidor de tu canal de videos sociales tanto como de mi canal pues y diferentes canales qué bueno que después vamos a tener la presencia de repente le prepara una sopa de piedras también bueno yo también yo como te digo pues aquí en mi casa es un bienvenido pues mi casa es humilde pero las puertas verdad son anchas para que de entre quien quiera pues siempre y cuando con respeto y la gente te mira que anda sucio que tienes que decirle a la gente que se andaba cambiando no ando suyo señores porque me acabo de venirte a trabajar pues y la verdad que usted bien sabe para que estamos en honduras pues el país verdad el paraíso después de el paraíso y unos pocos y el infierno de muchos porque de verdad como ustedes pueden ver pues aquí son unas pocas familias que se han apoderado del país de honduras y de repente pues han terratenientes eduige se han muerto terratenientes verdad le han quitado a las tierras a las cartesinas a las malas porque en ese congreso aprueban leyes a mata caballos para para nosotros y nosotros somos los jodidos ahora sin chamba nosotros somos los fregados pues como ustedes pueden ver verdad nosotros lo dicen los apestosos los patachuñas sí porque no somos los perfumes los recogelatas los recogelatas pero verdad el bocado que yo me lo como me lo como verdad con hambre porque me lo he ganado con el sudor de mi frente correcto verdad no le he ido a quitar la vida a otra persona ni tampoco me dedico a negocios turbios que procede ahora eduige bueno ahorita lo que procede pues vamos a lavar la olla fíjate que yo nunca había tomado comido sopa de piedra no pero ya la va a probar estas dos piedras las voy a cocinar ahorita yo pensé que eran papas de estas papas africanas loco si la vez pasada yo hice verdad la vez pasada yo estaba haciendo invitaste a william ok y no invité un amigo que vino de ese tipo pues no lo había probado y me dijo quedó bueno porque como hay gente que lo toma verdad como como algo informal pero si no hay que comer hermano hay que buscarle a la vida pues hay mucha gente que se vuelve arrogante cuando miran estos tipos de escenarios sí pero no entienden que nosotros verdad estamos en el país de honduras a mí una señora una vez en méxico me dio bledo zancochado pues que tuve que hacer comérmelo a veces la hambre me entiende hay dicho que con la prima y mal pan si hombre entonces yo siempre he dicho verdad a veces gente que del gusto retoza muchos tienen me entienden de eso ahora y pero no tienen hambre correcto yo como te digo y ahorita estoy pasando por momento duros eduige hará sopa de piedra señores ahorita vamos a proceder a lavar las piedras él les va a indicar cómo se hace una sopa de primero que se hace pues como usted puede ver porque también eduige gran check no enseñarle primo marvin catroche power como se hace sopa de piedra porque él no sabe qué pero no él no sabe aquí hay gente que no sabe cómo 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 preparar una sopa de piedra pues los antiguos romanos pues consumían bastante lo que era la sopa de piedra vos crees que osama bin laden este tomaba esta sopa si ellos toman bastante porque como esa gente para que no les entran los plomos pues la sopa de piedra pues purifica bastante lo que es la sangre ajá te ayuda bastante verdad para el dengue loco para el dengue te ayuda también para la y para esto para me entiendes para mantener tu erección que esté firme y entonces hay mucha gente que lo toma broma piensan que es paja lo toman a broma pero hay muchas cosas de la ciencia que el hombre todavía no las he descubierto entonces qué pasa cuando un hombre no descubre la ciencia me entiendes entonces estamos retrasados estamos estamos en la era precolombina en la era colonial y entonces eso lo que pasa que por eso que estos países no desarrollan porque la gente está estancada como vivían las personas más ante los nómados los nómados vivían de sopa de piedra de piedra de piedra de piedra sopa de winnie se alimentaban de la casa y entonces la gente que no entiende eso pues señores de vida ahorita prepara una sopa de piedra esta no es una sopa de iguana nada que ver ni de gallinas porque la gallina aquí están en peligro de extinción dicen que también es buena para la diabetes esta sopa pues esta sopa es muy buena lastimosamente no podemos llamar a william baker está en casa para llamarlo está en una buena sopa quiere venir a comer ya vas a ver lo voy a agarrar en curva llámalo 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 llámale al william calcenero vamos a este en línea mira que bonita esta olla bacana hasta para hacer un tapado miren tapado miren si esas ollas son buenas para son buenas estas ollas ya no salen ya no salen ya no salen bueno como ustedes pueden ver miren aquí estoy preparando la sopa de piedra vamos a echarle lo que es agua miren bacán vamos a echarle agua puta esa sopa bacán buena duvije si ahí esta buena como ahora somos nosotros dos voy a ver si llamo a william a ver si esta por ahí william hombre de repente william nos acompaña a comer sopa de esta llámale a william el calcenero lo vas a invitar a duvije a comer sopa si william es uno de mis mejores amigos para el cano si es que william a veces se nos pierde hombre que william ya se enamora por eso será que se enamora ya se enamora william bueno vamos a llamar a william a ver si esta por ahí ahorita william ya se enamora ya me entiendes ya le dan de abanito ahí yo creo que ya no anda con elisabeba si siempre anda con ella es la novia oficial y la ceniza duvije la utilizas para los árboles si la ceniza como usted puede ver bacano la ceniza pues yo la reciclo ajá y la ceniza yo la reciclo verdad con un objetivo pues de que sirva verdad como abono artificial buen abono esa duvije si buen abono mira que no se distendrá no me este william a saber donde anda metido william es el calzote de la guarda a saber donde se metió william anda mal anda mal william anda mal william anda mal william anda mal william anda mal anda mal en tu mirada se te puede notar ya como hay al mesquilla por favor vamos a hacer sopa de mini con sopa de piedra fósforo no tenemos bueno ahorita vamos a prender los juegos bueno vamos a prender los juegos eduige le está mostrando cómo se hace una sopa de piedras estas sopas las comen los árabes bueno los árabes consumen bastante comida eduige fue a trabajar pero no le pagaron ahorita se las ha visto tú eduige pero tiempo bueno viene eduige este juego está bueno para hacer cualquier asado que dice el que viene la otra semana no le creo mucho no le creo mucho eduige y sería bueno una hembra para que te eche tortillas aquí hombre vamos a buscarte una buscame una porque no puedo estar solo o llamado alguna alguna del parque para que te eche tortillas que te eche tortillas mire ya va a estar la sopa esto se puso bueno ya va a estar señores ya esto ya va a estar señores como si como es que como que como que un árabe como que un árabe y no es que con un militar le manda combustible árabe árabe la de castigar es árabe a maite porque maite es tremendo jorro maite pero a vos no te da ni a hueler nada eduige solo me ilusionó solo se lo dijo lo mejor con ilusión y ahí eduige no le da a hueler nada esa mujer lo pasa en tiendas de cartera de marca Louis Vuitton hombre pura Chanel y mierda esa mujer tiene unas linduras pero no manda nada para el vieje ni siquiera para las chescos la mujer es guapa la mujer no es fea si no la de a ti no lo suyo es chaperrita pero picosa mmm si Jessica Rivera que decir de Jessica Rivera no Jessica Rivera es bombón suata también mujer como esa novena es guapa bien guapa blanca guapona pura yuskita es que esas mujeres de Santa Bárbara Bacano son guapas si esas mujeres de ahí yo tuve una novia de Santa Bárbara este yo si Dios me diera la oportunidad Bacano pues si las cosas me cambian pues creo que me voy a buscar una de Santa Bárbara si yo tuve una novia de Santa Bárbara era blanquita si yo le echaba cuatro polvo ni siquiera es que la gusta es de agusta o sea uno quisiera más bien no quisiera nunca terminar cuando está con un bombonzote si yo tenía una una mujer así de esas de Santa Bárbara si pero dijo que me dejó porque yo andaba en esto de la música dijo no no quería nada no es que esas mujeres de hogar Bacano si una vez que una mujer de esas esas mujeres de me mandó por un tubo de Uvijes si es que esas mujeres son mujeres de hogar una mujer que quiere que el hombre me entiende se esté atendiendo las 24 porque son calentorientas 24 7 le gusta el psiquisiqui son calentorientas y son de sangre caliente si no yo te digo porque yo he estado con chicas de Santa Bárbara yo tuve una novia de Santa Bárbara y como era de Uvijes oh bien para la chica cuantos le aventabas pues en mi infancia cuando estuve con ella pues si le respondía que es lo que más le gusta a las mujeres de Uvijes que le hagan que le mamen el clítor el clítor que le hagan que le hagan como así cuando la le voy a dar este de Uvijes completo no para que fuera mentira pero una maribona la complace en la cama otro maribona la va a complacer ni quiera yo por ojo garibona cuando la agarra la dejan hasta con dolor de dientes es que la agarra sin asco si 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 Eduvijes ya encendió el juego loco poner esa olla porque yo tengo hambre man bueno señores señores ya Eduvijes ya preparó la sopa que está preparando Eduvijes me ha explicado mucho que esta sopa la toman muchas personas personas como la gente de Arabia Saudita los musulmanes consumen bastante lo que es la sopa de piedra los historiadores también Eduvijes pero hablemos de esto no se pira joder el sin con ese montón digo mo loco yo creo que vos estás haciendo sopa ahumada no jodas puede hacer que si ah le voy a poner la tapadera sopa ahumada porque esta se llama sopa de humo ya la vamos a lavar que es un poquito sopa de humo mucha salud a la gente de Guatemala estamos acá con Eduvijes el 14 pulgadas que pues ahorita no tienes que comer y está haciendo sopa de de piedras si estamos haciendo sopa de piedras que chumacera miren ve ya cuanto tiempo para que estés a sopa Eduvijes bueno unos 15 minutos 15 minutos sueles de echarle los cubitos ajá yo le echo cubitos chile apiculantra será que cuando venga Catrocho Power le vas a invitar una sopita de estas no claro Catrocho Power aquí le vamos a hacer sopita de piedras de mangos de mangos ahorita lo que quiero hacer es mango en miel puta buena buena idea conseguir unas dos rapaduras para hacer mango en miel si donde se trata esto dos rapaduras Eduvijes fuck ey 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 mira no hay que llamar a los bomberos emergencia por eso es Eduvijes que miraba que gran chumacera yo creo que por eso es se va a humar un poco la olla pero no es para tanto este es chumacera de los demonios chumacera pero de orden si miren señores bueno ya este la sopa ya está hirviendo señores hay como tres mil conectados ahorita tres mil conectados si la sopa ya está hirviendo señores ya Eduvijes pues va a sacar ahorita va a sacar ya la sopa así que este me llama la atención ese montón de humo saludos amigos acá desde la casa de Eduvijes saludos a todos él nos ha preparado una sopa de piedras hoy porque esto está perro bueno esto está perro señores picho y te molesta el humo ahorita para jugar un poquito aunque está bueno para los zancudos no nada que con esas no hay zancudos ni verga es guaja maite esta curaja esta curaja te gusta maite Eduvijes dale que arregla esta baja puta el otro me habíamos volvido llamar te llamó no le he podido 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 pero le estaba llamando ayer olvidándole yaándole 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 le he podido porque le he una llave en serio no está grabando ahorita bueno pero es que vos también el admirás mucho muchachos desde muy atrás dice Eduvijes bueno este miren ya está hirviendo ya ahorita y los mangos locos me ibas a invitar un par de mangos quieres comer mangos ahorita si hombre así va quedando la sopa amigos de piedras Eduvijes puso a cocinar ahorita ya están ya están humaceras de esta sopa una sopa única que Eduvijes se ha preparado para todos los espectadores de los canales de Facebook y de YouTube y otra sopa de mango va Eduvijes aquí hay mangos amor miren ve ustedes que dijeron son ricos estos son mangos de confite mango de confite hay unos medio camulianes un saludo a toda la gente que nos mira Eduvijes y aquí comiendo sopa de piedras y de mangos estamos lavando los mangos los perros ladran en la noche porque miran malos espíritus en la casa Eduvijes se para una lechuza en el mango pero ya Eduvijes no le paran ni bola no me dejen pa no las de yo no la aguanto pero ya la vamos a poner a contra sería bueno vamos a poner a contra ya me explicaron como está la coja te traigo la cojilla no si está bien la rico esto aquí la matamos con mango yo pensé que no había mango Eduvijes se están perdiendo ya no era que venga mañana para que pongamos a los buenos con el malayo yo pensé que no había y ahorita el dengue anda haciendo desastre hay un amigo mío que está en campo ahorita me voy a visitar voy a ir mañana un compa de confianza y es que no he ido ahorita porque ahorita he estado sin dinero ahorita estoy comiendo sopa de mango y sopa de piedra de piedra es que la sopa que más me ha dado la atención es la que estás haciendo en esa olla porque esta sopa no la come cualquiera una porque los ricos no se van a comer una sopa de esta y aún los árabes lo hacen y eso porque se curan de muchas enfermedades es bien no tienes miedo que se te mete una culebra con este el bejuquero aquí en la orilla ¿qué serpientes has matado ahí? coral no ahí maté uno mirá dónde está el pamo de gasolina ¿en serio? sí yo no pensé por el hoyo de allá ¿cómo era de grande loco? es como así bacán y estaba enrollado así mirá vale más que sería dejar la luz prendida pero esos viven en ese hoyo sí ahí sale pero no ahí vamos a tapar ese hoyo te quiero enseñar el hoyo ¿a dónde salió? después de que esté la sopa ya está la sopa ¿qué tal están los manguitos? están ricos aquí no tenemos plata pero más a la vida no lo damos no hombre con estos que almacena con estos mangos bacán si es que esto es lo que va a comer una focura este es un manjar el dinero va a desaparecer bacán ¿me entiendes? va a llegar un momento que el dinero va a desaparecer y hay gente que cree que se lo va a llevar en el lomo cuando se muere loco yo lo que me voy a llevar es el estómago lleno pero de mangos miren ve estamos ahorita cenando con Edu porque ya no hay de otra hay que darle gracias a Dios porque nos tiene vivos y que nos mande estos manjares y después de la comida de mango volamos la sopa de piedra yo con esto lo que he estado cenando ahorita tan ricos estos mangos alguna de estas admiradoras por allá saludos a mi queridísima Gabi saluditos a Maité saluditos a Marbella saluditos a bueno hay muchas chicas ahí verdad Jessica Rivera alguna chica que alusinemos aquí del público de las espectadoras de las redes bueno la que siempre he alucinado yo pues tú sabes que así vamos a estar las alucinado esa mujer bien guapa la muchacha pero no te va a hueler nada vive con un árabe ahora vive con un árabe nada mantiene triste ahora así que vamos a ver a todos por eso son gorudos se aseguran son dolor de viento la dejan mmm